El uso de este sitio web implica la aceptación de los términos y condiciones y políticas de tratamiento de la información de Caracol Televisión S.A. Todos los derechos reservados de R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproducción en Hall or in Park or Translation without writing permission is prohibited. All rights reserve 2012 let's block a des. Why?